¿Qué va a ropa? Y dice, todos te vayan. ¡Thunderstrike! Este era otro buenísimo. ¡Thunderstrike! Bien, ¿estamos? Estamos. Perfecto, va a jugar con la foto de Ludwig van Beethoven. Y la primera pregunta sobre Beethoven, por 4.000 pesos, para totalizar 12, si pega las 3 preguntas, dice... Y está en pantalla, recuperé el zapato con... ¿En qué imperio falleció Beethoven? No, estás matando. ¿Lo matamos? Ya murió Beethoven, muere usted. Imperio Austríaco. Imperio Austríaco. Segunda pregunta. Era Austríaco. Claro. ¿Cuál fue su última sinfonía completa? Quinta. La novena. Claro. Que es la famosa novena sinfonía de Beethoven, que la voy a interpretar en este momento. A ver. Cortita. Corta, corta. La vida era 0,9. Sí. ¿Con qué nombre es popularmente conocida la sonata para piano número 14 de Beethoven? Tiempo. No, la flauta mágica, no. ¿Eh? La flauta mágica la tengo acá, si quieres. Claro. No, es claro de luna. Me gusta la parte que la emociono y como que me tiembla el labio, ¿viste? No, es claro de luna o luz de luna. Así que cero a las, mi querido Christian, es un debut espantoso. Pero todavía tiene tiempo, no se preocupe. Jess, ¿cómo le va? Bienvenida nuevamente. Buenas noches, Léon. Vino a saldar sus deudas de la semana pasada. Gracias por acompañarnos. Sí, feliz Navidad. Feliz Navidad. Pero usted también, ¿les pidió algo a Papá Noel? Ya con el premio de la otra vez estoy más que contenta. Mirá. Vamos a jugar con la foto del querido Negro Olmedo. Y la primera pregunta, Jess, es... ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, no. La primera, ¿qué pregunta es la de Negro Olmedo? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo era apodado? El negro. Claro, básicamente, es facilísimo. Gracias, correcto. Vale. Segunda pregunta, ¿en qué programa de televisión trabajó por primera vez con Jorge Porcel? Eh... Ah, el que hacía Bianchi... No, señorita, Operación... Carnitos Bianchi, no sé qué dices. No, el que hacía Bianchi, que tenía el... Adianchi. Ese. Bueno, no importa, no lo sabía. ¿Qué se dijo Bianchi? Adianchi, ¿de qué pasa? ¿Qué se dijo Bianchi por Adianchi? Sí. Ese, entendió Carlos Bianchi por Adianchi. Pusiste a Cargat. Ay, Dios mío. No, era la Operación Jaja. Laburaron juntos la primera vez. ¿Qué, qué, 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 qué? Tercera y última pregunta sobre Alberto Olmedo. ¿De qué club de fútbol era simpatizante? Tiempo. Yo tengo menos fútbol. Eh... Racing. Bien, se ve que está ubicada, que él era rosarino. Fanático de la Academia Rosarina, de Rosario Central. Sí, sí, sí. Era con rayos. Canalla. Y lo digo para el oráculo, que decía, eh, la verdad, la Academia de Rosario es central, señor. Vamos a jugar con Mariano, bienvenido, nuestro bombero querido. Siempre es bueno tener un bombero a mano en Canal 9. Siempre pedimos nosotros que haya un bombero en el estudio. Sí, señor. El canal nunca se quemó, pero siempre hay un bombero en el estudio. Handy en mano, por si hay que salir a manguerear. Yo lo tengo acá, el Handy. Podrían manguerearme el auto, ya que estaba. No. Un día. Que yo lo lavo una vez por año. Es que aparte vivimos en llamas, ¿viste? Claro, por eso, eh. Es por la que va a romper. Mirta Legrán le ha tocado, chiquito. Uy, esa rubia, ¿quién es? Eh, Mirta. Mirta, ¿cuál es su apellido de nacimiento? Eh, la chiqui Legrán. No sé, Legrán, pero no. No, señor. Rosa María, Rosa María. Es Martínez Suárez. Ahí está. O sea, en DNI, en ese... Libreta de enrolamiento. Libreta de enrolamiento le tocó a Mirta. Ah, enrolamiento de la de hombres y libreta cívica de la mujer. Ah, libreta cívica, claro. Otro hora, Martínez Suárez, eh. ¿Quién dijo Papiro? No, Papiro no, eso es mentira. Ya quisieras vos llegar. ¿Qué edad tiene Mirta? ¿90 y pico? ¿92? ¿91? Dámelo a mí. Y yo quiero llegar a los 92 como Mirta. Bueno, ellos, ellos lo dijeron. Basuras. ¿En qué película actuó por primera... Basta, Harry, ubicate, por favor, más respeto. ¿En qué película actuó por primera vez, Tiempo? Rosa María, no sé... No, qué dice, qué dice. Hay que educar a Nini. Se llamó la película de Mirta en su debut. Última. ¿De qué década... ¿En qué década se emitió por primera vez su programa de almuerzos? ¿En la década del 60? Sí, señor, correcto. La pegó. Calculó bien porque el programa tiene como 40... Claro, 50. Creo que estaban festejando los 50. ¿50 años festejó? Me quedé en 42. ¿Cuánto? 50 años de un solo programa. Muy bien, Mirta. La felicito de todo corazón. Muy bien, querido. ¿Usted es de Carlos Paz? Sí. Las veces que iba a la de Mirta... Usted es de Carlos Paz, sí. Le gusta preguntar mucho de dónde es uno. A todos, no a mí, a todos. Le gusta mucho preguntar a Mirta, ¿tiene la data ahí? Dice, ¿usted es de Villacañás? ¿No es cierto? Foto para Leonel, que es fanático de Guns N' Roses. Mirá, más o menos. ¿Sí o no? No, fanático no. ¿Cómo es eso? Yo tenía acá que era fanático de Guns N' Roses. Estuvo hace poquito Van Hilari con el soto, viejo. ¿No le gusta Guns N' Roses? Es un varita, sí. Es cada rata. Ah, le gusta más rata blanca. Le gusta más rata blanca. Muy bien. Vamos a jugar con la foto en pantalla, que es el Taj Mahal. Y la pregunta es, ¿en qué ciudad de la India se encuentra? Por 4.000 pesos. Bombay. No, señor. Bombay, creo que es un... Bueno, sí. En inglés se dice... Tito Pompey era el otro. ¿En qué ciudad de la India se encuentra? Agra. 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 ¿En qué siglo fue construido el Taj Mahal? Dieciséis. En el siglo diecisiete. No, no, no. Lima le pifió por un siglo. En ofrenda, ¿a quién lo construyó el emperador Shah Jahan? A su esposa. ¿Cómo? A su esposa, correcto, caballero. Y por supuesto, en esa época significaba, como debería ser siempre, que cuanto más grande era el amor y que perdurara en el tiempo, en la eternidad, el emperador en este caso mandó a construir el Taj Mahal. Mientras más grande y fastuoso era, más amor había tenido por su amada. ¿Eh? ¿Le gustó, Joana? No, más favor. ¿Le gustó? Si el día que usted, lamentablemente, se vaya a este mundo, le gustaría que su emperador le construyera allá en Polvorines... Un castillo. Un castillo. Yo iba a decir un palacio y usted tiró un castillo. ¿Castillo? No hay un castillo en Polvorines, uno hay. No. Bueno, ¿le lo van a hacer a usted? Por favor. Ojalá, Dios quiera... ¿Va a razón a un monoambiente? Tenga ese emperador. Pará, bebé. Con suerte. El amor muy grande que tiene que sentir el emperador por eso le va a hacer un castillo. Pero eso es difícil, es muy difícil. Un castillo, ¿está bien? Sí. Bien, cerramos un castillo, perfecto. Vamos a jugar aquí con Gladys. ¿Cómo le va, Gladys? ¿Qué dice? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿todo bien? ¿A qué se dedica Gladys? Ay, hago dientes. ¿Eh? Prótesis dentales. ¿Hago dientes? Ay, bueno. Prótesis dentales. Muy bien. Le podemos encargar. Sí. Prótesis, o sea, prótesis. Sí. No, bucales. Prótesis, no protectores bucales tipo deportivo, no. O para dormir, los que tienen bruxismo. Prótesis. Los técnicos tienen toda esta rama. Te dijeron prótesis, terminala. Exacto. ¿Qué está buscando? ¿Qué preguntás? ¡Cabala, carajo! Cerra el pico de una vez. Vamos a jugar con Brigada Cola, que está en pantalla, Gladys. Espero que sepa todo. ¿Cómo se llama el personaje interpretado por Guillermo Franchela? Eh... ¿Ven Brigada Cola? No. Franchachera. Franchachera. Es conocido, Franchachera. ¿Cómo se llamaba el perro de la brigada? Qué lindo. Dejame la música, Harry. Claro que sí. ¿Cómo se llamaba el perro de la brigada? Soy capitán. Capitán. ¿Eh? Capitán. No, era tronco. Era un bulldog inglés. Un bulldog inglés. ¿Y qué conductor de la movida tropical fue parte de aquel elenco de Brigada Cola? Está en la foto. Sí. Se ve que Gladys, mientras hacía prótesis, no veía, no veía, no veía Brigada Cola. Hernán Caire, que está ahí arriba de Franchela, supo ser parte también de Brigada Cola. Bueno, no pudo sumar, no pudo sumar. Alejandro, ¿cómo le va? Bien. ¿Está bien Alejandro? Bien. ¿Usted se llama Ramón Alejandro o Alejandro Ramón? Ramón Alejandro. ¿Y le dicen Alejandro? Me dicen Alejandro, sí. ¿Qué dice? La gente es jodida. Porque su madre y su padre le pusieron Ramón Alejandro y usted se hace llamar Alejandro. ¿No le gusta Ramón? No es que no me gusta, pero... No lo usa. Mis amigos, los conocidos me dicen Alejandro. Ale. Perfecto. Ahí viene Ramón de Música Lípera. Vamos a jugar con Martín Palermo. ¿Usted de qué club de fútbol es ese? River Play. De River Play, muy bien. Perfecto. Lo conoce. No, vamos a... ¿Palermo que es un barrio? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Palermo es un barrio? No, Palermo es uno de los más grandes goleadores de la historia de Boca que los vacunó 700. Ahí está. Bien que lo conociste ese barrio. Bien que lo conociste. Va a ser canchero porque te voy a tirar un saco de toco, ¿no? Alejandro, como jugador, ¿en qué club hizo su debut profesional Martín Palermo? Estudiante de la Plata. Que también es un barrio. Correcto. 4.000 pesos. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué le regaló Boca para homenajearlo a retirarse del fútbol profesional? Un arco de la bombonera. Sí, señor. El arco de la bombonera. Correcto. Uno de los arcos. Y tercera y última, a ver si completa las 12.000 pesos. ¿De qué club chileno fue entrenador hace poquito? No, Colo-Colo. No sé. Podría haber sido, pero fue entrenador del club Unión Española. Mirá, allí en Chile. Muy bien. Igual, Ale suma 8.000 pesos, señores. Hasta aquí la bola que me arropa 3.0. Le damos pie a la bola viajera. ¡Vuela!